Bienvenidos a las noticias este día, viernes 11 de septiembre, una fecha importantísima en nuestro país. Se cumplen hoy 47 años del quiebre democrático, el golpe de estado de 1973. Ha habido una serie de homenajes también al ex presidente Salvador Allende. Las víctimas de la dictadura también han realizado alguna conmemoración. La tradicional romería al cementerio general. Vamos a ver qué ha ocurrido ahí. Patricio Angulo nos va a informar. Ha habido pequeños incidentes, pero de todas maneras muy aislados, Pato. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, Karim. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en el cementerio general, donde ya está finalizando en estos momentos esta tradicional romería. Ya hay incidentes menores que están desarrollándose a esta hora, justo en uno de los accesos a este Campo Santo, por Avenida Recoleta, a la altura de Avenida Arzobispo Valdivieso. De todas formas, se trata de jóvenes, Karim en su mayoría, encapuchados, quienes se han descolgado derechamente de esta romería. Simplemente vienen a participar de estos disturbios, incidentes, viendo la posibilidad también de enfrentarse con carabineros, porque en su mayoría los familiares de las víctimas de la dictadura ya se encuentran en otro sector, donde se está desarrollando también este homenaje, esta actividad muy tradicional, en esta fecha, del 11 de septiembre, en el memorial a las víctimas de la dictadura de 1973. Esta es una manifestación, una marcha, que comenzó a eso de las 10 y media de esta mañana, en Plaza Los Héroes. Avanzó por distintas calles del centro de Santiago, por Calle Amunategui, San Pablo, finalmente por Avenida Recoleta, hasta que llegó hasta el Cementerio General. En un contexto, además, Karim, muy singular, en medio de esta pandemia, por lo tanto, la adhesión en esta oportunidad fue mucho menor a la de años anteriores. También había mucha preocupación de parte de quienes se estaban convocando, o quienes participan de esta manifestación, a no aglomerarse, a mantener, en cierta medida, la conocida distancia física o distancia social. De todas formas, por momentos, al menos, la intención que ellos tenían, también hubo una comunicación, una conversación con carabineros, era avanzar por la vereda, sin interrumpir el tránsito de los vehículos, pero, por momentos, de todas formas, comenzaron a circular por la calle. Esta es una marcha, una romería, la tradicional romería, que fue encabezada principalmente por la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Los vehículos cercanos, ya al mediodía, enfilaron por avenida Recoleta, hasta que llegaron ya al cementerio general, hace algunos minutos, y se dirigieron, quienes participan en su mayoría de esta manifestación, hacia el memorial de los detenidos desaparecidos ejecutados políticos, que se encuentra al interior del cementerio general. Mientras tanto, que lo que estamos viendo a esta hora, son jóvenes, principalmente, Karim, quienes vienen a protagonizar desórdenes, incidentes. Durante la caminata, que pudimos acompañar, también vimos pequeños altercados, nada más, en algunas intersecciones, aproximadamente unas mil personas son las que han participado de esta romería. Y hay un grupo que se encuentra acá, el que hemos estado haciendo mención, que se encuentra en uno de los accesos al cementerio general. Son prácticamente Karim los descolgados, jóvenes, en su mayoría, encapuchados, quienes están arrojando distintos elementos a personal de control de orden público, de carabineros que se encuentra en este lugar. Mientras tanto, que en otro sector del cementerio, seguramente esa actividad ya está finalizando. Se estaba desarrollando, entonces, esta actividad en el memorial de las víctimas de la dictadura. Te escucho. Claro, eso era lo que te quería preguntar, Pato, si es que estos incidentes no empañan también este acto de homenaje, que tiene absolutamente otro carisma, ¿cierto?, respecto de lo que estamos viendo, al menos en estas imágenes donde hay grupos de descolgados, de encapuchados que se están enfrentando con carabineros, muy distinto a la reflexión que se quiere hacer en una jornada como esta, sobre todo en el memorial de las víctimas de la dictadura. Es otro lugar y ya habría terminado ese homenaje, ¿no? Así es. Es otro lugar y lo que estamos observando, además, en este sector, nosotros estamos en el exterior del cementerio. Esta actividad, este homenaje, este recuerdo que hay hacia las víctimas de la dictadura es al interior del cementerio, en otro sector. Por lo tanto, ese es un lugar, además, donde se encuentran su mayoría de quienes venían participando de esta romería. Es un momento ahí que ellos tienen, por supuesto, de reflexión, de recogimiento, de memoria y recuerdo también hacia las víctimas de la dictadura. Mientras tanto, que nosotros estamos en el exterior, en la avenida Recoleta, con Arzobispo Valdivieso, que es uno de los accesos donde se están generando estos incidentes, insisto, muy menores, que seguramente no logran empañar en nada. Esta romería y este encuentro en donde están participando los familiares de las víctimas de la dictadura, donde se encuentra, además, este memorial. Desde un comienzo, hubo una comunicación también por parte de carabineros con la presidenta, en este caso, de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, Alicia Lira, con la intención, claramente, de poder facilitar el libre tránsito también para que pudieran realizar esta romería, esta caminata en dirección hacia el cementerio general. La idea, en un principio, era caminar por la vereda, incluso ella también no había manifestado esa idea, incluso, ojalá, en pequeños grupos, de 10 personas, por ejemplo, manteniendo alguna distancia, pero luego se fueron sumando también más personas, también jóvenes entre ellos, y algunos que directamente venían, por ejemplo, a enfrentar a carabineros, también a los medios de comunicación, como suele ser habitual, pero comparado seguramente, esto ya en el balance, con respecto a años anteriores, la adhesión por una parte es menor, lógicamente se entiende por el contexto de la pandemia, y por esa razón también es que ha habido menos incidentes, seguramente, que es lo que estamos observando a esta hora. Es un grupo nada más que se encuentra justo en el acceso, han cerrado ellos mismos incluso la reja del cementerio, han instalado algunos obstáculos, incluso afuera, en un momento cuando ya llega esta masa, hasta este lugar, quienes son en su mayoría familiares de víctimas de la dictadura, van hacia otro sector, hacia el memorial, y estos jóvenes, quienes están acá, se mantienen en este acceso, lanzando algunas piedras a carabineros, y también lanzando algún elemento, o al menos encendiendo alguna especie de barricada, que fue lo que observamos, incluso están también con boleadoras. Vamos a escuchar lo que nos ha señalado Alicia Lira, Presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, con quien conversamos. Lamentablemente, con esta crisis sanitaria, para nosotros ha sido muy complicado, porque durante, de octubre en adelante, después de esta pandemia, no pudimos expresar la solidaridad de los presos políticos, de la revuelta popular, de la situación que ha pasado, indulto a violadores de derechos humanos, por lo tanto dijimos, este homenaje a nuestros héroes, a nuestras víctimas del terrorismo de Estado de Pinochet, sí o sí la hacemos. Por lo cual, lo estamos haciendo con responsabilidad, con el resguardo a nuestra salud, a nuestros familiares, y al total de nuestra gente. Por lo cual, también este homenaje se suma a los que asesinaron, de octubre en adelante, en el gobierno del empresario Piñera, y a todos aquellos mutilados, más de 400 personas. Sí, Pato, ha sido una jornada de reflexión, en especial de recuerdo, también con estos incidentes que estamos viendo, están ocurriendo ahora en las afueras del cementerio, pero hemos visto algunos homenajes, por ejemplo, el de los familiares de los detenidos desaparecidos, en el Palacio de la Moneda.